Sí, buenos días. ¿Qué le puedo dar? Andaba buscando a Roland. ¿Roland? Ah, OK. Déjame ver. Es Ricky, es Ricky. Ricky Muñoz. ¿Cómo está? Ricky Muñoz es una agrupación que se llama Intocable, que tiene mucho éxito en México, en Estados Unidos. Me da mucho gusto que esté aquí. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Texas Chrome. Gracias. Raúl no reconoció a Ricky al momento. Ya se estaba disculpando con él, pero Ricky es una persona bien accesible, que él entiende. Me siento mal. ¿No lo reconoces? No, no, hombre. ¿Con el sombrero? Ah, con el sombrero. La gente lo reconoce luego. Pásale, si quieres asustaciones a él. Claro. Déjalo a Rolando. Y bienvenido a Texas Chrome. Claro. Como siempre. Hoy estoy en Texas Chrome porque traje una de mis camionetas preferidas, que es algo que tiene mucho valor para mí. Y la traje porque creo que estoy en las mejores manos aquí en Texas Chrome. Hacen trabajos increíbles. Y quería transformar mi camioneta de alguna manera como a ellos se la imaginan. ¿Qué pasa? ¿Qué dice mi Ricky? ¿Cómo está el hombre? ¿Todo bien? ¿Tú? No, no. Pues aquí andamos. Pues se lo arte. Igualmente. ¿Qué tenemos aquí? Es una Land Rover Defender. La idea es... Como es algo muy raro y no hay muchas en Estados Unidos. Lo quiero decir. La verdad, nunca he visto uno de estos. ¿Cuántas hay aquí en Estados Unidos de estos? Me atrevo a decir que hay como... puedes contarlo con una mano. Yo sé que se dedican ustedes a hacer más que nada troques, 18-wheelers. Es lo que quiero que... O sea, que sea una SUV, pero al final que se vea algo así como... que tenga así como la misma... que un troque de los que hacen ustedes. Entonces, quiero que sea ahora sí la única en el mundo. ¿Qué es lo que estás imaginando en lo que quieres ver en un look final de color, de accesorios? Quiero restaurar lo original, pero más que nada el look que se vea como un tanque militar. Es la idea. Que se vea... Tanque militar. Sí. Agresivo. Exacto. Que intimide cuando lo veas. Oye, Ricky, ¿y el interior cómo se mira? El interior es sencillo. Pueden hacer algo. Chéquelo. Chéquelo bien para que de una vez le dé una idea más o menos de cómo puede quedar. Pues viéndolo por dentro, Ricky, pienso que el asiento necesita estar un poquito más ancho. Claro. Vamos a revisarlo aquí atrás a ver qué. Sí. Hay que ponerle más bocinos, mi hijo, definitivamente. Algo que se mire más limpio para que se mire original. Correcto. No nomás una caja sencilla. No sea la mejor. Esto viene siendo la primera vez que estamos tratando de trabajar en este tipo de vehículo. No son todos los días que llega un artista famoso y especialmente como tú, Ricky. ¿Cuánto tiempo nos das? La verdad, pues, un mes. Me gusta manejarlo y no le quiero echar mucho, mucho de menos ahí en Zapata. Más tanto posible. Va a ser un reto, ¿no? No, no, pero he visto lo que hacen y no me queda la menor duda que lo voy a dejar en sus manos y va a quedar así como me lo imagino. Así va a quedar. Gracias, gracias por confiar en Texas Home. Confiar a los muchachos. Les puse máximo un mes. Vamos a ver cómo trabajan bajo presión la familia Méndez. Sí, ando buscando las piezas para la suspensión de una 2010 Land Rover Defender. Ok, a ver, la suspensión, nada de la suspensión no lo hacen aquí. Hijo, no, está bueno. Entonces, déjale, sigo a ver qué encontramos. Gracias. Sorry, man. I can't help you. Those parts are hard to get here in the U.S. Che, búrreme. Voy a estar buscando partes que no existen aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oye, tengo, necesito conseguir un lift kit para una 2010 Land Rover Defender. ¿Crees que tengas algo o puedas conseguir algo? Nada, no, pues, no hay nada. Nada. Ok. No, pues, ni pedo. Ándale, pues. Ahí te marco. Si oyes algo, me hablas de voladas, me dices. Ándale, pues. Órale. Thank you. Ándale. Bye, bye. El estrés siempre está ahí contra cualquier proyecto, pero se hace más grande cuando algo como esto pasa, que nunca nos ha pasado, que partes no hay, no se pueden conseguir. ¿Qué está pasando? Nada. No buscando partes para la Defender de Ricky. ¿De Ricky? Ajá. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Nada, nada. En Estados Unidos no hay nada. ¿Y no le han avisado a Rolando? Pero ya voy ahorita a decirlo. Apenas ahorita. Oh, my God. Déjamelo con Rolando a ver qué quiere hacer. Sí, por favor. Thank you. Gracias. Híjole, ¿cómo va a andar Rolando? Estresado. No encontramos nada, ¿qué podemos hacer? Le tengo que decir a Rolando, este, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero pues tengo que decirle. A ver, Rolando, las, este, en la troca de Ricky Muñoz no hemos conseguido nada. Ya hablamos como 10 lugares y no hacen las partes en Estados Unidos. ¿Nada? Nada. Sabiendo que no puedo conseguir ninguna parte para este vehículo que todo supuestamente está hecho en Europa, contacté a Billy, un amigo de muchos años, para que me ayude a conseguir las piezas, rines, lo que falta para hacer este vehículo. I want to do the roof rack, the lift, and the lighting. I'm going to build everything else. OK. It's not going to come from the U.S. It's going to come from overseas. So hit me straight. Are we going to have a hard time finding these parts? Of course we are. This stuff is not in the U.S. There's nothing in this truck in the U.S. Lo que quiero hacer en los rines, José, me gustaría un 22 por un 12, 37. No, o sea, no le miro problema de ninguna forma. Nomás hay que medir bien la masa, el centerboard. Vamos a meterlo en el taller antes de que se vaya para... Lo más importante para que mide lo que va a hacer el ring. Vamos a hacer eso. Estoy totalmente estresado, sabiendo que nomás nos quedan semanas para entregar este vehículo. Sin partes no podemos hacer nada. ¿Qué onda, compadrito? ¡Ánimo! Como es importada la camioneta, tenemos que medir para estar seguros que el producto vaya a funcionar correctamente. Aquí lo que hay que medir es el centerboard. El tamaño que andamos buscando era 22 por 12. Si con el espacio que tenemos aquí, no. En realidad es un reto. ¿Cómo es, José? ¿Quieres tú que sepan dos semanas? Está difícil. No te lo puedo asegurar. Yo puedo asegurar mí, estoy aqui. Muy bien. Se encontraerstro